La maestría en Derecho y Gestión Ambiental de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario articula un esfuerzo de formación jurídico ambiental de más de 25 años que hemos iniciado con nuestro proceso de especialización en Derecho Ambiental. Con este programa de maestría buscamos responder a la posibilidad de que nuestros estudiantes puedan transitar entre una especialización y una maestría de manera articulada. La especialización es el primer año de la maestría, eso significa que el primer y el segundo semestre de la maestría se cursan dentro de la especialización. En el tercer y el cuarto semestre los estudiantes tienen la posibilidad de hacer un abordaje mucho más desde la gestión ambiental con conocimientos desde la salud ambiental, la economía ambiental o la planeación ambiental. Nuestros estudiantes tienen un perfil de ingreso multidisciplinar, eso significa que ingenieros, biólogos, ecólogos, abogados, están en todas las aulas de clase a lo largo de los dos años del programa. Dentro del mismo se generan trabajos de grado que pueden consistir en artículos para revistas científicas, capítulos de libro, productos empresariales, proyectos de ley, entre otras alternativas. Buscamos que el trabajo de nuestros estudiantes sirva para aportar a las grandes problemáticas del país. Esta maestría se ha posicionado como un centro de pensamiento ambiental a escala regional, local y nacional y busca permear las discusiones que se dan tanto desde el sector público como desde el sector privado. Únete a la mejor escuela de formación ambiental en Colombia.